Nos gozamos del restaurante de la vida y de la emoción. Yo digo, sí a la vida. Muchos siguen a la vida. Únimo que es alegre, sí a la vida. La segunda jornada de este primer día de Semana Cultural pudo ser contrastada para algunos. El desfile y concurso de comparsas en simultánea con el Gospel Fest es la muestra de que esta celebración es incluyente, con espacios para todos y donde sin duda alguna la alegría es protagonista. Es un espacio en el cual convergen todas las carreras y podemos relacionarnos y pues hacer una explosión de cultura. Por lo menos este es un espacio donde uno puede desahogarse y no tener nada malo en sí. Sin importar el inclemente sol, los 27 grupos de baile de las diferentes facultades, dependencias y centros tutoriales de algunos municipios del departamento salieron a llenar las calles de color, música y fiesta a ritmo de sonidos folclóricos y modernos para finalizar con la presentación de cada uno frente al jurado calificador y los asistentes al estadio de fútbol. Al mil y al dos mil, venla toda, disfrútense esta Semana Cultural que es de las mejores actividades de la Universidad del Matadena. Lo más importante es hablar con los otros y confiar en nosotros, aunque yo sé que no es fácil, por favor cuídense. Por su parte, movimientos religiosos de la alma mater se dieron cita en el Hemiciclo Helado de Leche para recibir mensajes espirituales a través de la música. Cerca de 10 bandas y artistas de diferentes géneros musicales, iglesias y asociaciones deleitaron a los asistentes quienes le dijeron sí a la vida. Entregarle a la sociedad entera un mensaje de amor, de paz, de reconciliación y esta universidad como un lugar seguro para los adolescentes y jóvenes. Se abre la emoción del alma y los sentidos a sentir de verdad ese vibrar interno para poder transmitirlo hacia los demás en bondad, en amor, en creatividad. Sobre la base del respeto se pueda convivir, se pueda compartir.